Música Yo me voy, me voy de Nueva York Regresaré a mi linda Guatemala Para mi tierra lo volveré, a mi María regresaré Luego dinero con un sonido y una casita para ganar Hoy en noviembre voy a donar, a mi tributo sobre el puñal Hoy en diciembre voy a brillar, con mi familia yo quiero estar Música De tantos años de trabajar en los Estados Unidos Ahora yo volveré, a mi tierra Música Yo me voy, me voy de California Regresaré a mi chichica Tenango Para mi tierra lo volveré, con muchos días regresaré Luego dinero con un sonido y una casita para el amor Hoy en noviembre voy a donar, a mi tributo sobre el puñal Hoy en diciembre voy a brillar, con mis amigos quiero estar Música Ese es el auténtico, amor Música Sí, sí, sí Música 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 Música